Miren ese brazo muchachos Miren ese brazo Miren, miren, miren Tanatatanonononono Veigar Hmm Tengo Veigar Calculo que si porque veigar Ehhhh Eeeh, puede ser Veigar Hungla, estaria bueno, es como un aso pero sin ser un aso Hummm Hmm 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 Vamos Veigar Hungla, a la Veiga Voy a jugar Veigar Hungla para dar Vairiguita Malisimo, eeeh, bueno la runa Nah, vamos con cosecha Vamos con cosecha Que, 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 que la estoy pensando tanto amigo Vamos con cosecha de una Hmm 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 Ah, que pasaba, mal muchacho Vamos a jugar Veigar en la jungla para dar verguita Jajaja Tuki 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 Esto es lo mismo Vamos a parar un poquitito de vida a propósito pero, vamos a intentar farmear todo el macho posible Nooo, no se farmea el otro, que triste Se farmeaba Esto se va a intentar catear todo lo que pueda Nooo, mira vos No pierdas la misión amigo Hmm Hmm No me pedes otro básico, please Gracias Tuki Tuki Seis horas y media después Voy a tener que maitear estos 3 campamentos de 100% Vamonos No vengas a molestar olas, por favor Porque si no voy a tener que flashear Y no quiero flashear XD No me jodas Dejamelo maitear, papu Me tenes flashear Si Que molesto Que molesto Guarda acá, papu Me lo voy a pedir y te rompo la cabeza No I'm joking No, stop, 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 stop Nos vemos, pete A casa A casita A CASITA Bobo No me empieces a meter ahí Nosotras Nos vemos, guanaco ¿Qué hace Paco? ¿Qué hace atrevido? ¡Ah! ¡Qué lástima! ¡Dale, Bran! ¡Dale, Bran! ¡Dale, Bran! ¡Bob! 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 ¡Flaco! ¡Mir! ¡No, amigo! ¡Ay! ¡No pegué nada! Chao, me morí, me parece Che, amigo, este pibe te lo robo, por boludo Por nada de una mano ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Hola! ¡Listo! ¡Dale! ¡Ay, Nami, bebé! ¡No me podés cerrar eso! No, no matamos ni el pedo, fíjate No, no matamos ni el pedo ¡Qué salto, amigo! ¡Ah, qué lástima! ¡No matamos Lola's ahí! Me he ido tryhard este, porque no tengo maíz, pero vamos Bueno, lo mateo porque no llego, boludo No tengo daño, la Q100 de daño hago con la Q1 más Bien No pego nada, amigo Todavía no pego un carajo ¡Oh! ¡Mira vos quién viene acá! Bueno, a chupar el arma ¿Qué le voy a hacer? No, me morí, papá No, me morí igual Intento hacer todo daño que pueda, pero me morí igual Igual le matan, es worth Voy a jugar hoy garjón la para dar barriguita Uy, amigo, pensé que me pegaba ¡Oh! ¡Guau! Igual le llego, llevo, llevo ¡Ay! ¡Ah, qué lástima se lo lloran a mí! No, vení para acá, amigo Matamos, amigo Quienes en medio un tefe ¡Holi! Nos vemos Vamos a hacer esto entonces ¿Qué se hace ahí? Listo ¡Flasco! ¡Sos joda! ¡Acá, acá! Amigo, sos joda que gaste la hierro al menos Ay, me cae poniendo el biote ¡Oh, man! ¿Por qué me robás el cangrejo así? ¡Hola! La chupó de nuevo aquí ¡Adiós! A chuparla.com Voy a intentar combiar igual A ver si puedo llegar a A matarlo con la Q ¡No! No importa Eh, not bad, not bad Puedo matar acá Puedo matar acá Están muertísimos, fíjate Sí, eh... Hola, hola Está el guanaco este Pidama Hay que llegar Papá, ¿el que lo matamos? Lo matamos ¡Mátenlo! ¿Lo morí? No ¡No, R! ¡A casa, papá! ¡A chuparla.com! No importa, amigo 5-2 voy Contra un Olaf Olvidate Estoy como quiero Estoy en mi salsa Eh, bueno Vamos ya, Sonia Urgente Porque contra esa composición Asquerosa Se me va a tirar cualquiera Así que let's go La R La R El Jack Está ganando El guardanero Igual si la se bien le ganas Le ganas No gastes la E de una Lo único que te digo Pero pelea, Papu Bien, bien No gasto la E de una Pero Musala, Papu Eh, Musala, eh Eh, Papu Eh, Papu Pero La E antes, amigo O sea ¿Qué estás ¿Qué está pasando, Posse, mano? ¿Qué está pasando? Ahí está Está la chupón Por todas las que sufrieron No sé ¿Por qué no he tirado La cosa El chabón? Tengo la gana De tirarse La pelota de la R Por si las dudas Porque A ver Que me cago muriendo Bueno, vamos Vamos a dar a uno más Bueno Amigo Voy 8 Voy 8-3 What the fuck ¿En qué momento? ¿En qué momento Saqué tanta kill, amigo? Sé que iba bien Pero No tan bien Bueno Esta serie Va a ser un éxito Oh, voy a chuparla No Vos te venís conmigo ¡Wanaku! No Qué sad Ay, dale Min Oh, vino el Ola Oh, a chuparla Voy a la rechupar Intento combiarlo Pero No, no Tiene mucha resistencia Mágica Bueno Esta serie Va a ser un éxito Que un Veigar En la jungla Esté estompeando Un Ola Es muy XD Literal estompeando Porque en temas de adjetivos Lo estamos estompeando No No hay forma Que nosotros Le ganemos las tinfas Con esa composición, amigo No hay forma Este tiene que estompear a uno Este tiene la R Factor sorpresa Este tiene la R también Que básicamente Se hace invulnerable O sea Alta estompeada, amigo Que te estompea Un Veigar en la jungla Como XD Naisu Cuarto drape For us For us Eh, para mí ahora cae igual Amigo ¿Dónde va, guanaco? It's only game Estás demente Estás demente, Parker Estás demente, Parker 5, 4, 3, 2, 1 Sigue vivo Oh Mis respetos Mis respetos ¿Qué querés vos, amigo? ¿Qué querés? Me parece que no tenés R Pero te flashearía Pero no sé cuánto C Tiene tu R Y Creo que solo aguantan Tienes los guanacoes Ok ¿Ganamos nomás? ¿Así nomás? Eje Es que Veigar Ese pide, ¿sabe? Oh, mira la clase Mira la boda Oh, está FK Está FK, amigo Qué sad Ah, easy Easy Suscriban a la serie Que tiene la campanita Pongan me gusta Y Recomienden en los comentarios Juega al próximo campeón Juega a la jungla Incluso la muerte Tiembla ante mi presencia Incluso la muerte tiembla ante mi presencia